San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, ay, pero Ponce, Ponce, señores. San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, vuelve. San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, ay, San Juan es la capital, y Mayagüez tiene sus honores, y Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, ay, pero Ponce, Ponce, señores, dime a ver. San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, ay, pero Ponce, Ponce, señores, ay, pero Ponce, Ponce, señores, digo así. San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra, y en todos lados, los케, pero Ponce, Ponce, señores, aunque Ponce, porque San Juan es la capital, ay, pero Ponce, Ponce, señores, ay, pero Ponce, Ponce, señores, dice así. San Juan es la capital, Mayagüez tiene sus honores, Carolina tiene su gente linda, Pero Ponce, Ponce señores, pero Ponce, Ponce Ay, qué bonito, qué bonito, oye Luisa Porque allí repijan los tambores Y Luisa tiene su veterina Ay, pero Ponce, Ponce señores Ay, pero Ponce, Ponce señores, vamos a ver San Juan, que es la capital Ay, pero Ponce, Ponce señores Ay, pero Ponce, Ponce señores Ay, qué santos se tiene a los de Pela Ay, pero Ponce, Ponce señores Ay, pero Ponce, Ponce señores Ay, pero Ponce, Ponce, señores, viva así. San Juan es la capital, la de Abuelo tiene sus honores, la de Abuelo tiene la leche linda. Que lo Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores. Y que venga, que venga mi amigo, y a ver, y a ver, para que suene que le pique esta flor. Echa pa' acá. Yo quiero, ay, aquí conmigo, que vengan los pleneros de Ponce. Ay, que venga la gente de Ponce. ¡Vámonos, lejos! San Juan es la capital, la de Abuelo tiene sus honores, Carolina tiene la leche linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores. Ay, los Ponce, señores, orgullo del corazón, super y grande, vean los señores, y orgulloso de Mampo de León, que desde Mayagüe ponchaba sus leones. San Juan es la capital, San Juan es la capital, a la puente de sus honores, Carolina es la puente de Vicar, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores. Ay, que se oigan las plenas las mejores, ay, que se oigan las plenas las mejores. Dice así, San Juan es la capital, Baila, güey, tiene sus honores, Carolina tiene la leche linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores. Ay, dice Lerón, dice Lerón, Lerón, que aunque llueva, ay, bendito compadre, no se mojen, porque oye que a la Blanc Cristina viene y se le moja su robo. Dice, San Juan es la capital, Juan es la capital, Mayagüe, tiene sus honores, Carolina tiene la leche linda, oye yo, yo quiero que suenen los banderos, ay, los pleneros, los pleneros de Ponce y que demuestren lo sabroso aquí, ay, lo sabroso que la plena aquí se oye, ay, lo sabroso, los sabroso que se oye, dice así, San Juan es la capital, la capital, Mayagüe, tiene sus honores, Carolina tiene la leche linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce. Ay, que ya vieron, ya vieron, vieron López Gigante, López Gigante de la playa de Ponce y San Juan me dice a lo mal, que me dice que rico aquí se oye, oye aquí hay la plena, la plena de Ponce, dice así, San Juan es la capital, Mayagüe, tiene sus honores, Carolina tiene la leche linda, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, suenan, suenan bien, suenan, suenan los tambores, pero Ponce, Ponce, señores, mi pueblo Mayagüe hoy le rinde honores, pero Ponce, Ponce, señores, con saludo pa' cajo, pa' entra y pa' papote, pero Ponce, Ponce, señores, son creleros de lo bueno, tan el diadero que no se oye, pero Ponce, Ponce, señores, y pa' que gocen a la gente de Ponce, pero Ponce, Ponce, señores, pero Ponce, Ponce, señores, Es la capital Y Mayagüez Tiene sus honores Carolina Tiene su gente linda Ay, pero pónganse Pónganse, señores Ay, pero pónganse Pónganse, señores Dímelo San Juan es la capital Mayagüez Tiene sus honores Carolina Tiene la gente linda César Pero pónganse, pónganse, señores Pero pónganse, pónganse, señores San Juan es la capital Mayagüez Tiene sus honores Carolina Tiene su gente linda Pero pónganse, pónganse, señores Pero pónganse, pónganse, señores